Dimitri Vivol asegura que no piensa en la revancha con Canelo Álvarez Así es, dijo lo siguiente, tengo mis propios caminos Y es que Vivol expresó que su enfoque ahora es enfrentar a los mejores, no en Canelo Álvarez Para mostrar sus habilidades y ser recordado en la historia del boxeo durante muchos años Dimitri Vivol, campeón de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo Aseguró que no piensa en una posible revancha con Saúl Canelo Álvarez Y no cree que el duelo en un futuro llegue a suceder En una entrevista con Boxing Social, Vivol dijo lo siguiente No pienso en eso en la revancha con Canelo Álvarez Tengo mis propios caminos y lo he dicho muchas veces Tal vez no ahora, tal vez en un futuro peleemos o tal vez nunca Pero como sucedieron las cosas, para mí está bien, dijo Vivol En primer lugar, quiero pelear contra los mejores Si peleas contra los mejores, la gente hablará de ti Puedes mostrar tus mejores habilidades Y podrás ser recordado por mucho tiempo en la historia del boxeo Por supuesto que quiero un cinturón, agregó Vivol Cabe destacar que después de vencer a John Ryder El tapatío Canelo Álvarez Dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras Pero el ruso rechazó la oferta Porque ya lo había vencido en esa categoría Y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título indiscutido Canelo Álvarez se opuso a la idea Y terminó pactando tres peleas con Premier Boxing Champion Y decidió pelear contra Jermel Charlo A quien venció en septiembre Pero quiero saber tú qué opinas Dale like, suscríbete y deja tu comentario